Hola, 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 muy buenas noches. Salud. Salud. Gracias, gracias. Gracias, México. Gracias. Muy buenas noches. Quisimos sorprenderlos. ¿Lo hemos logrado? Pregúntome yo. Vamos a preparar un riquísimo chicharrón. Salsa amartajada. Ah, pero primero que nada vamos a moler la salsa primeritito. Aquí ya tengo los chiles, el ajo, la cebolla se la voy a poner fileteada y la vamos a dorar un poquito. Vamos a poner un poquitín de agua y lo vamos a amartajar. que no quede muy, muy remolidote. Que no quede muy, muy remolidote. Y ahora sí, empezamos a quisar. Vamos a filetear nuestra cebolla y la vamos a saltear. Lo vamos a hacer un poquitín. Vamos a partir nuestros champiñones. Le vamos a dar una ligera salteada. Ya cuando la cebolla ya esté acitronada. Vamos a darle una ligera salteada a los champiñones y a la flor de calabaza. Inmediatamente le vamos a poner. Y cuando empiece a dar el primer hervor le vamos a poner su chicharrón. Como lo tenía a fuego bajo le voy a subir. Esto va a estar pero muy, muy rápido. Ya tenía mi cazuela caliente. Le puse un poquito de aceite vegetal. Ya nuestra cebollita ya está translúcida. Le vamos a poner los champiñones. Y la flor de calabaza se la voy a poner entera porque esa se deshace cuando empiece a hervir. Esto es para que queden los tronquitos o algo de la flor. Se la vamos a poner de una vez. Le vamos a dar una ligera salteada. Aquí queda un champiñón. Vamos a partirlo y se lo ponemos. Vamos a agregar un poquitín el aceite. Vamos a agregar un poquitín el aceite. Vamos a agregar un poquitín el aceite. Y ya le vamos a poner su salsa. porque si no se monte vamos a poner un poquitín de agua en nuestra licuadora y aquí le vamos a poner un poquitín más ponemos de una vez un poquitín más de agua para que se empiece a sazonar y nada más le vamos a poner una cucharadita de caldo de pollo en porno para que se sazone fue muy pequeña muy poquitito y ahora que empiece ya a dar su primer hervor ya le vamos a poner su chicharrón ya ven que luego el chicharrón viene saladito hasta que se empiece a sazonar ya con el chicharrón vamos a probarlo de sal y a ver si le ponemos un poquitito más de sal o ya ustedes que tal que dicen como les ha pintado su inicio de semana como están como les va ya saben que la cocina se ensucia vamos empezando aquí se ensucia pero ya limpiamos hola que viene hola que va hola muchachos pinches chamacos ay no como les va hola muchachos como les va vamos a poner el chicharrón harta banda conectada vamos a poner el chicharrón para irlo trociendo hola caudillo hola buenas noches norma valle hola rey si la mires hola saludos manda besos marta sánchez buenas noches maria julia mendes buenas noches claudali que quiero buenas noches equipo susana tarriada buenas noches buenas noches buenas noches hola vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó la gotita sube y baja baja y sube al compás de esta canción roberto roberto garcía buenas noches que rica comida ya se me antojó que rico loisa castillo hola ophelia carrillo hola lupilu buenas tardes saludos hola cari como están muy bien ofe hola ofe rocío torres hola edgar y lupilu buenas noches a todos hola rocío hola chío te mandamos un beso daisy ramírez qué bonita cazuelota de la mamilú me gustan mucho estas cazuelas me encanta susana arriaga mayra ve buenas noches rocio torres buenas noches rosa montes buenas noches la banduki buenas noches ady garcía garcía contreras buenas noches la banduki rosa montes cómo estás muy bien estamos muy bien rocio torres hola 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 rosa montes buenas noches hola claugary lupilu esto sí fue una chicharrón una chicharrónuda sorpresa si los quisimos sorprender lo logramos platíquenme lo logramos yo quiero hoy quisimos venir a hacerles de cenar chicharrón con pelos lagartijas voladoras este chamaco chicharrón con pelos lagartijas voladoras ¿quién va a querer que va a querer un taco de chicharrón con pelos lagartijas voladoras todos todos ¿verdad? no y déjenme que les cuente acá tengo unos frijolitos de la olla que acabo de hacer un arroz blanco un super arroz blanco miren 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 ahí nomás nos vamos a dar un banquetazo aunque la estrella de la noche es el chicharrón con pelos lagartijas voladoras margarita mago hola llego corriendo mis bellos para ver qué hacen de la cena ay ¿sabes qué estamos haciendo? estamos haciendo chicharrón con salsa lagartijas voladoras rosemonte saludos desde los ángeles te mandamos un beso chio torres banduki bailamos dando nuestro amor virtual deditos para arriba y demos likes gracias chio por organizarte los likes nos ayudan mucho con su dedito arriba con el like nos regalan mucho nos ay nos ayudan mucho cuando nos regalan su like cuando comparten los videos y cuando se suscriben al canal ¿no es así maestra? si muchas gracias que si nos ayudan uff 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 muchísimo no se imaginan cuánto margarita mago buenas noches bendecidas tardes margarín hola margarita acá en la ciudad de méxico que creen que ya casi no hace frío ya casi se deja sentir la primavera hoy si estuvo el calor todo lo que da si lo sentiste maestra si como no si muy rico el día y ya ni ahorita se siente tanto frío déjenme que les cuente ya no déjenme que están yendo los ferios déjenme que les platique vamos a esperar a que lleve un poquitín para saber si le ponemos sal o no lupita díaz hola mis hermosos mamilu y el garín buenas noches yo la voy a leer despacito así como cuando ella habla en sus mensajes hola mis hermosos buenas noches lupita díaz hola mandale llamar a chicles oh ni lo invoques porque ahorita mandale llamar a chicles lupita díaz ahorita aparece lupita díaz grítale a chicles ahorita aparece papi grítale a chicles lupita porque ya no le has gritado rocio torres hola marlene opina llegando ando apenas bienvenidos bienvenidos a todos y a todas bienvenidos mayra ve sí ya puso sus likes muchas gracias por esos likes muchas gracias gracias norma esparsa hola buenas noches hola norma ángel malagón hola familia bonita buenas buenas noches hola ángel rocio torres norma esparsa se ve riquísimo que crees norma que las flores de calabaza del color de la mostaza los champiñones le dan un saborcito al chicharrón bien campirano no es así maestra y luego y luego la combinación de jitomate con tomate asado y chiles verdes oh delicioso le vamos a poner de una vez un poquito de sal va para que ya vaya sazonando se parece se parece que le iba a faltar un poquitito susana arriaga si adelante miren va a quedar un poquito seco no va a quedar aguadito así bien rico como para unos buenos tacones como para unos buenos tacones susana arriaga ándale ya se me movió el chat jolema no se me movió todo el chat es que andé yo creo ya entraron todos hijo ya ya nada más que se suene ya está listo está listo este chicharroncito muy rápido nada más se lavan los champiñones la flor de calabaza enloquecela a veces se van tostando los chiles los tomates los jitomates siguen poniendo hartos likes muchas gracias muchas gracias susana arriaga hola y cari muy bien gracias adiós adiós susana que descanses hasta mañana hasta mañana si dios quiere que descanses bien llegó la hora de acostarse y métete a la cama ponte tu pijama lupita díaz hola marta fernández saludos lupilu edgar que gusto ganas bendiciones oh que gusto devolverte a ver saludarte y saber que estás bien oh que gusto volverte a encontrar marta fernández hola martita lupita díaz hola edgar hola lupita rocio torres susana arriaga hola edgar muy bien gracias adiós y ustedes como están muy bien bendito sea dios muy bien estamos muy bien norma palmer hola hola pero como están rocio torres bienvenidos a todos y todas lupita díaz hola marlene hola felicita rodríguez hola edgar lupilu buenas noches hola felicitas lupita díaz hola mamilu como estás muy bien muy bien estoy muy bien bendito sea dios muy bien marta fernández edgar cuál es el número de guap el número de guap te lo voy a escribir aquí en el chat buenas noches maestra hola señor locutor ahora por favor cómo está usted son las ocho treinta y tres pm de la noche ahora sí nos pasan y sereno nos pasamos quién les iba a decir que íbamos a estar con ustedes dijimos vamos a darles una sorpresa a ver qué están haciendo los muchachitos y las muchachitas ay tema te voy a poner aquí el número del guap listo ya lo puse en el chat bombón chocolate shuriduru bombón de azúcar lupilu hola eres la mejor saludes trato de hacer lo mejor que puedo para ustedes ya saben todo para ustedes todo francisca márquez hola guapos hola saludos hola bendiciones gracias rocio torres que rico chicharrón con pelos ay mija en salsa es bien delis lupita díaz que rico que deliciosa es me gusta el chicharrón con pelos felicita rodríguez hola lupita buena noche rocio torres gracias el chicharrón lupilu sigo de vacaciones pero no me los pierdo oh que rico que rico chivo tú ya que te la ventaste larga hija aprovechate que deli a levantarte tarde a echar mucha flojerita y puro comer ay si que rico y puro pasear y puro comer y puro disfrutar así así debe de ser carla romero deberían hacer tacos de canasta por si ya los tenemos super 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 apuntadisismo vas a ver que si mi hija vas a ver sin que hacer sin que hacer tacos de canasta coopérense para la canasta oigan no sean así coopérense hashtag coopérense para la canasta de los tacos francisca márquez que rico chicharrón de pelo estúpido quiero riquísimo este chamaco lupita dios mami yo ya estoy formada ya mi vida quiero los puros pelos y mi chicharrón ay chiquita síguele de grosera lupita síguele yo quiero ya casi está miren ya tiene un ratito que está hierve y hierve nada más que quiero que se sazone bien 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 porque de repente el chicharrón suelta como mucha salecita lupita dios qué delicioso este arroz blanco y chicharrón con muchos pelos que crees que ahorita lo acabo de hacer pero súper rapidísimo mi vida esmerada herrera hola hola esme salúdanos ahí a los dos francisca márquez qué riquísimo arroz quiero guapo felicita rodríguez un queripo y acá tengo unos frijolitos bien caldudos déjenme que les cuente con arco epazote con arco epazote miren nada más con arco titipucha imagínense aquí de él en una cazuelita esos frijolitos bien caldudos con chicharrón me gustan todos los frijoles pero creo que mis favoritos son los negros con epazote y aparte en un platito arrocito y combinado combinar oh qué rico lilia r saludos desde oregón un besote hasta oregón lupita díaz hola buenas noches a todos buenas noches señorita rocio torres esmeralda herrera vengo llegando me perdí de mucho no vamos empezando mami pues estamos haciendo chicharrones para comernos unos buenos tacos de chicharrón con arrocito blanco con frijolitos negros de la olla si alguien busca un cafecito también se puede como de que no o un té lo que pasa mami ya sabes como soy bien rápida para guisar y ya está el chicharrón con un vasito de agua de limón ay sí o un coffee julili julili que rico mmm si está quedando ahorita ya eso julili ponte a hacer chicharrón francisca marques lupita díaz rosa barraza se ve muy bien un cerizo de chicharrón que parece que si queda bien rico queda muy bueno ofreya carlos le van a a faltar las tortillas a mano que rico ay ni le muevas hija pues estaría muy bien bien tenernos tenemos masa y es instantánea para hacer tortillas pues si quieres hago unas azules rápido no 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 lo que tenemos en el réclico pues no son muchas de ver también bueno vamos dándole salida a los que hay cantista marques o la rocío torres hermosa lupita díaz sí es galín órale lupita háblale a chicle a ver si aparece a ver si aparece cálida sía buenas noches lo que me llega qué rico este platillo es de mis meros moles besos y abrazos saludos desde los ángeles california un besote hasta los ángeles qué crees qué crees que si queda bien rico mi hijo bien delis 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 rocío torres saludos a todos y todas los que van llegando bienvenidos pues ya la hora que quieras el chicharrón ya está ya este chicharrón ya se coció en lo que lupita díaz chicle es juntas amiguito juntas papi ruiz así dile lupita juntas papi va a ir a decir tortillas a mano con ese guiso hay de pocos iban a querer unas tortillas a mano oigan no se pasen díganme de una vez ahora le hablas pues a petición de la banduki sí para que vean cómo se les complace nada más para que vean cómo me la rifo bandi yo no vine porque pude sino porque puedo estoy aquí tortis 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 rocita díaz chicleas contate mi amiguito felicita rodríguez saludos con nuestro querido padre lupita díaz laura green hola edgar y me animo un abrazo gracias hola saludando francisca marques rocio torres lupita en boca chicles déjeme traer un poco de agua lupita díaz gracias dina felicitas francisca marques hola a todos luego julili guli ponen muchas letras en japonés ay julili que nos habrás puesto en japonés hijo o hija que serás mejor ponlos en español porque yo en japonés si no te lo manejo dark angels buenas tardes marta sánchez ya estoy formada quiero un taco no más uno marta no creo que quedes con uno eh que el chicle no responde rocio torres gracias manduki por sus likes ay gracias a toda la banda que está poniendo likes que bonito se ve es que cuando ponen sus likes muchas gracias nos ayudan mucho con su like compartiendo el video y suscribiéndose al canal gracias por todo ese amor virtual así están ganas de venir a hacerle la cena como de que no porque usted lo pidió va así si dan ganas de hacerles paciencia maestra claro ya saben que ustedes nada más digan mi hermana y yo salgo ustedes pongan hartos deditos arriba y nosotros les hacemos sus tortillas claro dark angels un taco de frijoles por favor no dark los frijolitos mejor en un plato con arroz tocando porque en taco como que se te van a zafar ahí todos es que están muy caldudos papi fidel a ramírez ya terminaron no no es que apenas me llegó la noticia voy a hacer tortillas mami tortillas tortillas aquí porque ustedes lo pidieron eso maestra tú con todo vienes con todo este año maestra nada más para que vean como me la dijo vienes bien a pantallarte pues si rutita 10 gracias adiós mami que te encontras bien me da mucho gusto saber si estoy muy bien mami muy muy bien francisca marquez oye chicas y chicos con su amor virtual compartan para ser amadas eso francisca que bonito que bonito el dedito arriba como de que no también me los pusieron unos deditos abajo no creas también sí pero también para la gana jeteriana que pone para abajo salud para todos los que pusieron el dedo para abajo para los que pusieron su dedo para abajo ahí les va una porra y esa porra ¿dónde la prendiste tú niño? pues es una porra para el dedito de abajo ahí les va otra ahí está chamaco dice Chío Erdes que dos tacos para llevar a rompecer a pelos chicharrón con pelos de nuestras hijas buenas poras oye este chicharrón con pelos está teniendo mucho éxito ya ves ahora sí les atinaste les diste lo que querían Marisol Tobás los admiro mucho sigan así de sencillos muchos abrazos gracias Marisol te mandamos un beso besos pues vamos a preparar nuestra masa rápidamente Susana ya la que aplico ya medio a Susana ya hacemos dos pero mira aquí nos tienen nada más oleando la comida de alborotándose la tripa pues porque ustedes quieren tortillas ahora aguantense Angel puras sonrisas Julili nos sigue poniendo puras letras japonesas ay Julili que nos querrás decir con esas letras japonesas se me hace que estás pidiendo taco de chicharrón con pelos su pitaría say yo quiero taco de chicharrón con pelos Laura asevero yuppie me tocó un en vivo por fin saludos y muchas bendiciones suertuda hola Laura besos francisca marquesita riquísimo chicharrón yo quiero con arrocito me encanta ese guisado ya se me antojó guapas pues mañana francisca primerísima hora reviénteselo recénteselo no y muy mujer mira hasta tortillas con maseca voy a hacer mira nada más eh porque usted lo pidió esto va a ser rapidísimo Chío Torres gracias si estoy aprovechando de estas ricas vacaciones si que rico bien merecidas las tienes mami la puli y guli sigue poniendo letras japonesas ya no te pases cuándo y ponle en español así no se te entiende nada Lupita Díaz mami tú eres bien super rapidísima y bien payasa así me pusiste hija ya hubo problema hija ya hubo problema eh ya no se te yo quiero se ve todo riquísimo toda la puli está poniendo letras árabes no te pases hija estás viendo estás viendo y no ves mejor pon tu like ándale voy a estar ahí poniendo letras genial caso París de linda Fernanda Mars Club de Fans hola amigo hola amigo París de París te mando un beso estamos haciendo estamos haciendo un poco de chicharrón en salsita con flor de calabaza con champiñones con salsita roja pero como todos pidieron tortillas hechas a mano aquí estoy complaciéndolos y ahora la maestra y ahora la maestra va a hacer unas ricas tortillas azules de masa instantánea pero ricas pero ricas pero ricas Susana me encantan los frijoles con el vasote muy ricos también nos uy Susana ya hacemos dos eres de mi equipo mis favoritos los negros con el vasote pero me gustan todos los frijoles la verdad Esmeralda Herrera se ve riquísimo ese chicharrón y más los frijolitos gracias Esme pues órale descuérdate vente a comer un tacón pero ya no te tardes ya no sepe flash le quedó corto a mi hermosa lupilu como ven que eres muy rápida no hay nada no hay nada ya está la comida no hay nada que ustedes me pidan que yo haga ustedes me inspiran Francisca Márquez mmm que riquísimos frijolitos negros la pareja ideal con el chicharrón y el arrocito verdad que sí perfecto el arroz con el chicharrón y los frijoles que rico mañana recetatelo para que no te quedes con el antojazo pitirriatudo ay Madre Santísima que es eso o su nombre yo quiero yo quiero conocerlo hasta se movió el chat oye nada más de ver de la emoción el nombre se movió todo el chat pues mi canasto mi canasto dice pitirriatudo que se lo recomendaron pues te hicieron una buena recomendación pitirriatudo que bueno que llegaste bienvenido bienvenido arriba ese pitirriatudo maría pérez cuarenta y dos siete tres hola edgar hola lupilu hola hola no son las rosas por eso esperaba con la cari para que llegaras con rosas mil rosas para mí felicita rodríguez que hermosa lupilu ya se me enojó un taco vente mi vida vente ana rodríguez hola mi edgarín y su mami hermosa los miro desde los ángeles california saludos que sabrosos mira esa comida buen provecho gracias anita te mandamos un beso hasta los ángeles tiana fp a mí me encanta el bolillo con el chicharrón uff tiana cállate tus ojos qué cosa más rica el bolillo así doradito recién hecho calientito relleno de chicharrón en salsa híjole mano ya con eso ya con eso si puedo colgar los tenis y decirle dios ya he cumplido en esta vida recógeme recógeme tus brazos cállate no digas eso chaval que tiene hija mejor irse con la panza llena rocio vega hola mis hermosos lupi lupi edgarín saludos bendiciones qué rico vamos a cenar tú también quiero chicharrón con pelos claro que sí dark angels oigan oigan bloquen al asiático déjalo no la hagan déjalo qué onda con el asiático déjalo está poniendo puras retras asiáticas qué pasó déjalo dark angels todo lo que hace por convivir rocio vega buenas noches a todos miren 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 se me están inflando veo veo miren miren una cosita qué cosita es miren empieza miren miren qué será qué será miren se me están inflando las tortillas este año sale ay ojalá dios quiera vas a ver que sí primeramente dios ya te vas a ir de la casa ay sí ya quiero salir mayra de salud rocio vega diana cp wow eres increíble gracias por complacer alabar y con esas deliciosas tortillas mira mami tenía tenía ahí la la mensa la mensa la harina esa harina de maíz no le digas mensa ay no le digo mensa es la masita de las tortillas entonces pues no me cuesta nada hacerles un gusto ay maria ortiz que vamos a cenar hoy pues por lo que veo maria tortillas rocio vega hugo gómez hola tarde pero ya llegué bienvenido hugo carmen sánchez hola lupilu y edgar me encantan hola carmen te mandamos un beso un tere hernández hola edgarino lupilu hola aunque me hayas eliminado de la banduki lo seguiré apreciando mucho gracias por chico gracias por chicos bye tere no te eliminamos de la banduki lo que pasa es que el whatsapp de la banduki se terminó se acabó ya no hay más whatsapp de banduki ya no hay grupo llegó a su conclusión llegó a su final todo comienzo tiene un final y hoy fue el día del final del grupo banduki francisca marques hola maría ortiz hermosa saludos bendiciones otra bien inflada otra 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 hoy está contenta la masa ya ven si quería que la hiciera que las estás haciendo con mucho gusto si todo lo que hago lo hago con mucho gusto mucho amor para todos como era un antojo de la banduki pues también por eso están saliendo tan buenas y eso que luego luego la utilicé no la voy a reposar ni nada francisca marques maría ortiz yo hice un caldo de res con arroz como debe de ser la verdad quedó riquísimo qué rico maría los caldos son bien ricos de res de pollo de lo que sea el caldo me encanta me encantan los caldos tú eres de mi equipo maestra me también me encantan los caldos a mí también ajá antes cuando yo en la secundaria me ofrecían mis compañeras de que si no quería un caldo y yo les decía que sí miren otra 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 y se armaban los caldos a la hora del recreo vamos a echarnos un caldo decía yo quiero que los demás decíamos pues órale vamos a echárnoslo yo quiero que se armen las horchatas no no maestra por los caldos marce olmos todo se ve riquísimo dark angels oigan oigo aquí los del chat nos saludan claro que sí hola hola buenas noches cómo están todos hola hola qué bien hola oigan logan me encantan sus recetas muy rico todo felicidades gracias Bea ahora pues yo quiero tres tortillas comarita claro que sí miren yo estoy bien entrada no imagínate que tuvieron un comalote así no más vuelan órale vámonos tendidos. Porque miren, ya tengo mucha, mucha, mucha práctica. Mayra, besito. Ya estoy agarrando práctica. Rita Trejo, saludos, maestra Lupinú y Eka, desde San Diego, California. Rita, un besote. Hola, mami. Hasta San Diego. ¿Cómo estás? Y además de que ya dejo su like. Muchas gracias, Yanita, por ese like. Y muchas gracias a toda la gente que pone su like, que comparte los videos y que se suscribe al canal porque nos ayudan muchísimo. Y a la banda geiteriana que está poniendo dedito para abajo, ahí les va su porra. Ay. Hasta parece un globo que se está desinflando. Algo así parecido. Marielena Mendoza. Felicitas Rodríguez. Quiero una tortilla. Marielena Vidal Mendoza, saludos a toda la banduki. Somos adictos a mamilú y al galima. Ay, qué bonita adicción, qué adicción tan deliciosa. Ya no les quiero enseñar porque me veo muy payasa. Pero se me siguen inflando. Está contenta la masa. Hugo Gómez, que le eches un chiflido. ¿Qué hago, señor locutor? Usted ha echado un chiflido. Él pidió un chiflido, échaselo. Es que me hicieron jurar que hoy no iba a chiflar. ¿Qué hago? No jures, maestra, no jures. No, yo no jure. Nada más dije, a ver. Ya si juraste, ya mejor no lo eches, porque si no te va a castigar a quien le hayas prometido el juramento. Dark Angels, ya le hicieron daño a los frijoles y todavía no come. No, es una porra para la banda heiteriana que pone el dedito para abajo. Les echamos una porra que dice así. Rocio, vega, me gusta tu porra, hega. María Ortiz, saludos. Heiterianos, son un amor. Ay, esos heiterianos. Ya ves, ya está todo, le están mandando buenos mensajes de cariño, de amor. Dice María Ortiz que arriba los niños malos. Francisca Márquez, qué rico, Lupilú, eres mi heroína. Así va a estar más rico el chicharrón con pelos y el arrocito y los frijoles te la rifas, hermosa. Te la rifas, mi chava. Juan Pablo Castillo Laureano. Confirmo, todo lo que tu mamá hace queda delicioso. ¿Te acuerdas de mi amigo Pablo? Ah, sí, cómo no. Pues él es el que dice que confirma que todo lo que haces queda delicioso. Saludos, amigo. Saludos hasta Cuernavaca. Creo que sigues en Cuernavaca, ¿no? Besos, papi. Te queremos. Saludos hasta Cuernavaches. Es 30 trejos y saludos para todos aquí en el chat desde San Diego, California. Un beso hasta San Diego, Rita. Gracias, besos. Cuídate mucho, mami. María Ortiz, chicharrón con pelos. Ay, yo quiero, Lupilú. Laura Grin. Ah, ya se movió otra vez el chat. Es que entran muchos. Laura Grin. Babilú. Hola. Eres una señorona. Ay, gracias. Por consentir a toda la banduki. No hay nada que ustedes... Gracias. No hay nada. Eres bien chingona. Ay, mami. ¿Y? Bueno, lo de chingona no lo dijo, pero yo se lo puse porque suena como un verso, ¿no? ¿Qué crees? Que hoy me encontré... Sí suena como un verso, ¿o no, maestra? Sí. Además, la palabra de chingona como que te da para arriba. ¿A poco no? Hoy me encontré una seguidora del canal. Cuéntanos. No me habías contado. Platícanos. ¿Qué fue lo que pasó? Estuvimos platicando y ¿qué creen que me dijo? ¿Qué te dijo? Señora, ustedes... Con todo mi respeto que usted me merece, usted es una fregona. Y le digo, ay, no me suba hasta el cielo porque me voy a caer. Pero así viene emocionada. Y ya saben yo, ay, muchas gracias. Qué linda. ¿Y cómo se llama la señora? Ay, no me acuerdo. Es que la encontré así. Yo iba bajando del micro y ahí ya iba subiendo. Así como quedé. Ya me voy. Tú hubieras preguntado su nombre. Para dar un saludito. Ay, si nos arrastra el del micro, ves que están bien locos. Bueno, pues ahí para la otra. Para la seguidora que hoy encontró a la maestra, un saludo y un beso. Tú sabes quién eres. Y gracias por mirar los videos. Qué bueno que te gustan. Leticia Hernández. Hola, saludos. Qué rico. Laura Acevedo. Le puse dedito arriba para que no me toque de tu porra. Ay, qué hermoso. Ay, qué bonito, Lau. Muy bien. Y para los que pusieron el dedito para abajo, ahí les va una pequeña porra. Susana Arreaga Lupino. Yo quiero que descanse con todo, por favor. Claro que sí, mi niña. Y Mel Coslo. ¿Tienen la receta de las tortillas? Sí, y Mel. Ya hemos hecho varias veces la masa instantánea en las recetas. Sobre todo, ¿sabes qué buscan en las recetas de septiembre? Las de las quesadillas, los sopes. En estas de septiembre estuvimos haciéndolas casi todas con masa instantánea. Así que ponle ahí hergarín quesadillas o hergarín sopes y te va a aparecer. Pero es muy fácil, ¿no? A ver, explícale brevemente a Mel cómo se hace, maestra. Mira, Mel. Ahorita viste que nada más fui a traer agua del filtro, le puse su harina de maíz, la revolví con las manos e inmediatamente las hice. Y mira, todas se inflaron. ¿Tenés todavía masa? No, este... No. Bueno, poquita. Para que le enseñes cómo es la consistencia que debe de quedar. Que no le tiene que quedar ni muy aguada, pero tampoco muy seca para que no se le rompan en el comal. Déjame. No, pero ya no tienes hecha. No, ya no, ya acabé. Ah, sí, no, en la semana hacemos otra vez. Es que ya saben que yo me emociono. Y más estando con ustedes, ya saben, miren, platicando. Pero, Mel, todo el detalle radica en la consistencia de la masa. Tienes que dejar la masita no tan aguada, porque si no se te van a desbaratar las tortillas, pero tampoco tan seca para que al momento de que las tengas en el comal no se te cuarteen, no se te rompan. Pues ya está listo, niño, sus tortillas. Voy a lavar mis manitas. Y Mel Cross, lo felicita, Rodríguez. Saludos con mucho cariño para todos y todas. Gracias, felicitas. Mira, dice Juan Pablo Castillo Laureano. Lupilú A ver. Solo es payasa cuando se cambian de zapatos. Ah, pero eso lo hago para bailar, papi. No soy cualquier persona, ¿sí? Gracias, papi. Ay, esa anécdota del cambio de zapatos de la maestra y ahora contaremos en una pijamada. No, quiero morirme con ese secreto adentro, gracias. ¿Quieren que les cuente esa anécdota en una pijamada? No. ¿Verdad que no? Ponla a usted, Banduki, si quieren, yo se las cuento en una pijamada. ¿Verdad que no, mis hijos? ¿Ya? Niño. Rocío Vega, ¿cómo te fue tu clase de canto? Saludos a Sergio Porfis. Pues muy bien, Chío, muy bien, la verdad. Regresé hambriento, pero muy bien. Edgar. Afortunadamente, ya vamos a comer. Ya, ya está listo todo, ya ven, vengan todos a comer. Son fenomenales, los amo. Francisca Márquez, guapo, canta el rey de chocolate. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus panqueos de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate. Y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Lupi, Lupi, no quería vivir con él. Porque el rey la abrazaba y la dejaba pegostiosa. Ay. Ándale, niño. Maestra. A comer. Maestra. Mande usted. Ya está la comida. Ya. Mariana Rojas, son las chicos. Pues vámonos a la prueba, ¿no? ¿O qué? Por favor. Antes de que se acabe este asunto, este show. Un tacón, por favor. Por favor. ¿Me lo van a creer que ya sí sé? Nombre. De veras que bien intensa. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, chamaquitos. ¿Cómo de que no? Listo. Ay, qué rico. Qué rico. A ver, ¿quién anda en el Facebook? Marisessi Morales, hola. Tita Ortiz, Tita Ordaz, Dili, hola. Lili Mejía, Ana Palacios, Lili Quevedo, Juan Pablo Castillo, Fabiola Becerril, Karma Luna, Connie Velázquez, Rangel, Marisessi Morales, Rocío Vega. Saludos a toda la banda del Facebook. Pues órale, sírvete, maestra. Ahí están las papillas, mi hijo. Tú sírvete. ¿Yo? Sí. Yo, 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 yo. Castígate. Ay. Castígate, hija mía. Ay. Tacos, tacos, tacos. Qué ricos son los tacos. Ay, sí. Nosotros somos bien taqueros. Bien. Bien taqueros. Bien, pero bien. Está bien calientísimo. Sí, 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 sí. Pero sí aguanta, cómo no. Es que esa ollita guarda mucho el calor. La princesa Lupi, Lupi Con el page Pirulis Déjame enseñarle a la banda. Ay, 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 agosito, si gustas. Mira la banda del Facebook. Mira nomás, chica, qué cosa más rica. Qué cosa más sabrosa. Qué cosa deliciosa. Ay, paparrín. La banda del YouTube. Mira nomás este tacón. Este tacorrono, no, 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 no. Híjole, si me voy a poner arrocito. Aquí a un ladito. A un ladito. ¡Ah, qué rico huele el arroz, maestra! Te digo, y lo hice rapidísimo, tú viste. ¡Qué delirio! Rapidísimo. Rapidísimo, en un, dos, tres, por. Ya estuvo. En un, tres, por, tres. En un, dos, tres, ya estuvo el arrocito. Manduki. Te pido, por favor, me concedas el honor de morderle al taco. ¿Lista la banda del Facebook para morderle al taco? Está bien caliente. Pero mórdele, ¿qué importa? Mórdele, mórdele. A ver ahora la banda del YouTube. Mórdele al taco. Mórdele. Ay, qué rico. Quedó buenísimo. Quedó bien delito. Huele. Huele espectacular. Huele. 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 rife del ándale ya los amo tirando dispensen bien rico bien rico y bien riquísimo mucho no qué sabor tan riquísimo le da el champiñón y la flor de calabaza qué delicia que si quieren escuchar la anécdota de los tacones no se las cuento en la próxima pijamada no quiero que vean ustedes que yo soy payasas no sé que todo méxico no y tú síguele pablito síguele como vas que sí que les cuentes no la próxima pijamada mientras tanto muerdele al tacón de chicharrón ya me lo acabé es que yo ya tenía hambres la verdad una porra para mí por favor una porra para mí buenísimo como algo tan sencillo puede ser tan delicioso no es que todo toda nuestra comida es muy rica porque en realidad no es un guisado complicado no es que también le da mucho sabor el champiñón la flor de calabaza el tomate asado el jitomate asado los chiles verdes el ajo asado es una combinación es muy muy rico delicatessen queda buenísimo y la combinación también de tomate con jitomate todo es un conjunto y se llevan muy bien no manches qué delicio qué delicia lo lograste maestra una vez más he triunfado hay que payasar chicos muchas gracias por habernos acompañado despídete maestra para mí fue un placer haberles preparado este riquísimo chicharrón estas tortillas muchas gracias porque usted me lo pidió muchas muchas gracias Lupilu se despide de todos ustedes hasta pronto gracias por habernos acompañado les dejamos muchos besos por acá en el facebook por acá en el youtube otros besos descansen sueñen bonito y por favor recuerden que se les quiere muchísimo muchísimo con todo el corazón nos vemos excelente nochecita gracias por habernos acompañado gracias gracias que rico de li gracias 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 gracias